Hola, me llamo Paco Millán, soy de España y vivo en Nueva York... ...son muy pocas las mujeres que han llegado a lo más alto... ...en el mundo del cante flamenco... ...hoy vamos a conocer a una... ...que no solamente ha llegado a lo más alto... ...sino que ha llevado este arte por el mundo entero... ...ella es, Carmen Linares. La profesión de cantaora es muy dura y muy difícil... ...hay que ir en el flamenco... ...empieza y da un pelotazo como pasa a lo mejor en otras músicas... ...no me he saltado nada, hay cosas que no te puedes saltar... ...en una carrera y en el flamenco... ...no te puedes saltar... ...pues tienes que ir a tablaos, tienes que cantar con otra gente... ...el amor brujo me ha abierto unas puertas... ...del mundo de la música clásica y unos teatros... ...que yo a lo mejor no hubiera podido ir, alcanzar con el flamenco. Pues mira, en el flamenco tú sabes... ...que siempre se han hecho letras populares... ...no pensábamos que se podían... ...que se podían musicar, hacer a otros poetas... ...digamos la poesía culta que se decía... ...y bueno, yo hice así, lo pillé... ...y me ha dado grandes satisfacciones... ...porque en España tenemos unos poetas... ...que son, de hecho hemos hecho un disco dedicado a Lorca... ...dedicado a Miguel Hernández, a Juan Ramón Jiménez... ...yueu, asesinado por el cielo... ...ayyyyyyyyyyyyyyy... Gracias por ver el video.